¡Suscríbete al canal! 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 No por el colegio ¿Cómo van con la Semana Santa? ¿La están disfrutando o no? Pregunta seria Epa gente ¿Se escucha el ventilador que tengo prendido? Díganme Por si acaso No vaya a ser que se escuche el ventilador Rick volvió Sí Rick volvió en la serie de The Once Who Live La nueva serie de Rick y Michonne Y bueno Regresó otra persona de la serie también ahí Bienvenido Fabricio No se escucha Ok Muy bien Es que me acuerdo de un directo que Como a la hora fue que me dijeron que se escuchaba el ventilador Mauricio Barcas Muchísimas gracias por la renovada de miembro Muchísimas gracias No renovada no Eres nuevo Un nuevo miembro Que locura Ok cambia de arma ya por favor Te lo pido Te lo pido brody papu Ah por cierto ya le comenté aquí a la señora donde rento Que me voy a mudar eh No no fue nada incómodo Al menos no por ahora Porque no ha revisado el departamento Ya cuando empiece a ver los problemas que le dejé Ah bueno Ahí se me va a querer decir No tienes que pagar tanto ¿Qué opinas de los memes actuales gaming? Ya no estoy tan metido en el tema de memes Juan Luis Ese signo de interrogación al final del título Claro para poder Para poder escudarme si faileo bro Básicamente Básicamente ¿Cuántas armas son? Muchas gracias Juan Luis ¿Cuántas armas son en total? No 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 Pero es que Aguanta Vamos a cambiar en cada ronda de armas No tiene que No importa que sea repetida pues Eso es lo de menos ¿Ok? Eso no afecta Hola Legend Oliwi Muchas gracias por esa rosita Una rosa Una rosa Una rosa Oye y los potenciadores ¿Por qué se le olvidó el juego? Pareciera que Que soy super otaku ¿Verdad? Puros camuflajes de anime Tengo aquí ¿Qué pasará con el balístico? Cállate ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Bueno vamos a agarrar esta Perfecto Y se sale la SMR en ronda 25 Pues tengo que usarla Antier que intenté este reto Hasta que ronda llegué Muchachos Como la 23 nada más ¿no? O sea si me quedé bastante lejos No sé que me hace pensar Que hoy lo voy a lograr La neta No es por ser negativo Pero Hay que ser realista Va a estar difícil ¿Cómo se puede hacer? El historial ¿Cómo que el historial bro? ¿Cómo que el historial? Papo papo Te quiero Uy 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 Imagínate Imagínate caer ahorita Gaming Channel Imagínate Ouch Eso dolió un poco ¿Qué onda mi queridísimo Gaming? ¿Qué tal? ¿Row Jesús? No 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 Jesús gracias por las rositas Gracias Una rosa Una rosa Pudo Eh Chido Me hubiera preferido un double points ¿no? La neta Por pedir algo Carnales Vamos Capum Eh creo que lo hice relativamente bien Vamos a ir abriendo Bueno ¿Saben qué? Para seguir cambiando de arma loco Voy a comprar esta ¿Qué les parece? Sí Para respetar el reto Digamos ¿Qué opinas de Titanfall 2? Nunca me llamó la atención ninguno de los Titanfall Pero he notado que tiene una comunidad que siempre pide Titanfall 3 O sea que algo de seguidores tenía ¿no? Pero a mí nunca me gustó Titanfall O sea nunca dije wow me provocaría jugarlo No ¿Por qué no me contestas en Facebook? Mi nombre es Brandon Yo creo que nunca he respondido ni un mensaje en Facebook Pero ni uno eh Ni uno En todo caso en Twitter Y también en Instagram Pero Más que nada Twitter Yo en Facebook bro te voy a quedar esperando toda la vida eh KM gracias por la rosita Mr. Lechuga Te quiero Te quiero Ah Buh Munición máxima Papelón Me saluda Hola Crazy Ok Ok se viene Juger muchachos ¿Qué opinan? Se viene Juger Métale candela Es que seguro que va a ser Juger Seguro pa Y bórralo Ah mira Double points Double points Solo reacciones dejas ¿De qué hablas Adonis? ¿De qué hablas brody? Hola Whitmer Vamos 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 Listo Me saludas bro te quiero Hola Nahú Manuel bienvenido El zapito Glock Glock de Manuel ¿Quién más podía ser no? Bueno muchachos Ya está eh Vamos a tirar de caja Se viene A meterle candela No me vayas a dar unos balísticos Que voy a Sufrir lo que no está escrito Balísticos no No se te ocurra Uuuu No está mal No está nada mal Una Galil Ghost gracias por el corazón Y el perro pesadilla Ya te mudaste No 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 me he mudado Pero MD Se supone que ya mañana loco Porque mañana viene el camión Y se va a llevar casi todo Al menos lo grande pues Y las cajas que tenemos Entonces Bueno tardaré unos tres días En las últimas cosas que faltan Pero ya O sea Las cajitas pequeñas y eso Oye si ¿Qué les parece la caja misteriosa? La modifique por ustedes Brodies Espero que les haya gustado Ok Ah me pregunto Yo no creo que haya caído Juger ¿Va? Porque normalmente Siento que Juger cuando cae bro No es en la casa ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el perk? Vamos a hacer Me win Me win Me win Uy que buena A ver enséñala Uy Enseña ¿De qué hablas? ¿De qué demonios me hablas amigo? ¿Estás demente o qué? No voy a enseñar nada Vamos Bien Ahí estamos Dos mil Loco la verdad Bueno ya cabum Ni modo Lo quise recoger Ah que enseñé la caja Ah perdón 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 La caja mal pensado Hola Kratos Geriberto Dieguiño Ojo Siguiente arma La Hammer Cuidado Y por afuera No tiene nada de anime Tienes que abrirla Para darte cuenta Hola Junior Ya no hace directo en Youtube ¿Cómo que no hermano? Estoy ahorita también en Youtube Estamos en las dos plataformas A la vez Youtube y TikTok Plataformas hermanas ¿Si o no? Pero sin los bailes Tururú Table de puntos Llega mi momento muchachos Vamos Ok con esta Plática que vamos a conseguir Abrimos ya Para conseguir el perk Valga la redundancia Dios Kimetsu no Yaiba Sapegato Levanta la mano Si te gusta el anime en el chat Quiero ver Quiero ver ¿Dónde están los otakus de mi chat? Que son todos No se escondan Están en un espacio libre Donde pueden expresarse Tururú Otakus a mucha honra Bien Para No, 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 no Ya va que tengo el zombie Me está respirando la nuca No Que te pide Gracias Muchísimas gracias El doble de punto Me largo Bien Minchannel ¿Cuánto es lo máximo Que has durado en este mapa Tras iniciarlo en ronda Nunca he iniciado en ronda 30? No te sabría decir hermano Ojo Cuidadito Que si podría ser Juger Lo que cayó Cuidado Omar Ramírez Bienvenido Omarcito No creo que si sea Juger ¿No? ¡No! ¡No! Cayó Fue el paka punch ¡Ay Dios! Hice el detalle con este reto Que puedes empezar muy bien Pero luego está salado como yo ¿Y qué hago? Gracias ¡Kabam! ¡Quítate! ¡Quítate de en medio! ¡No! No es Juger Hola Golden World Bueno Tenemos que tirar rápidamente De caja Rápidamente Mesa Gaming Son las 3 de la mañana En España Te quiero Te quiero Gracias por apoyar Eres todo un crack ¡Ah! Bueno Mira la basura de arma Que tocó ya ¡Qué belleza! Prepárense para llorar No te lo puedo creer Ok Ok Bueno Muy bien Me toca la SMR Cuando no tengo Juger además Y no tengo tampoco las Claymores Uy 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 Creo que me perdonó la vida El juego ahí ¿No? Ey Manuel Pinzón Tranquilo hermano Tranquilo No tienes que spamear así como loco Porfa Relaja la nalga pa Te noto demasiado spamero Manuel Tienes que relajarte un poco Recuerda que en el chat No hay más personitas No eres el único Recuerda corazón Por favor Ok Se viene Juger Ahora sí Confirmado Viene Juger sí o sí Y bórralo ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no Juger, Juger, Juger Cayó Juger No Bueno Lo que sea que haya caído No está por acá Vamos a sufrir bastante por eso Un saludito para aquí ¿Es tú? El gaming está leyendo mentalmente Sí Con el poder De la mente No, ya va Lo que pasa es que ahorita está complicado Leer, ¿sabes? Tengo que rifármela Porque claro Después feileo Y se van a burlar Pero me maniaron ayer por el número 99 Manuel Ya te advertí, bro Si sigues spameando como loco Te vamos a tener que bloquear, ¿eh? Te vas a tener que decir A seguridad que te escolte Para fuera de aquí Para fuera del recinto Estás advertido, ¿viste? No vayas a llorar después Que no te dijimos nada Ok Bueno Listo Una ronda bastante exitosa Diría yo Raja instantánea Raja instantánea Listo Bueno muchachos Vamos a dejar un solo zombie Uno solo Y se viene la siguiente arma Espera, 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 espera Chic Bueno Depende Porque si me tocó Júger Va a ser una mantequilla esto Vamos a comprobarlo, ¿no? Por favor Ojo Creo que si es Júger, ¿eh? Lo acabo de sentir, gente Sexto sentido Es Júger Es Júger, ¿verdad? Sí, sí, sí Es Júger ¡No! 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 Ahora voy a tener que esperar Esta ronda 10 Bueno, vamos a comprar Las hermosas Claymores Que nunca vienen mal Mira No, no, no Las lleva planta por acá ¿Qué opinan de mi nueva Claymore? ¿Qué opinan? Está re fachera, bro ¿Por qué no pusiste ronda 35? Llegó apenas a la 23 Y quiere que ponga 35, pa ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Qué les respondo? Tranquilo ¿Cada cuánto caen los perks? ¿Como cada 5 rondas? O sea, en realidad Es la cantidad de De zombies que mates Tiene que ver con eso Entonces no te manejo El número exacto Pero bueno Ni modo Lo importante es que Hay que tratar de sobrevivir Y no gastarnos Todas las vidas No hacer una gaming tan rápido Yo creo que lo máximo Que he logrado Aquí en este mapa Es como la ronda 15 Sin Júger Pero ya Eso es demasiado Loco, eh Demasiado caótico Esa prueba de manquitos No es para cualquier Zomber ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ve, ahí rebote Y casi pierdo por eso Por favor No te vayas a mover De lugar, eh Te lo pido No te muevas de lugar No te atrevas ¡No! ¡No! ¡Dice Irry! ¿Qué dices? ¿Cómo voy a...? Bueno, en fin ¿Cómo voy a...? Ya, ya Creo que aquí ya valió, eh Mira, voy a correr Con la Chicón Pero no puedo disparar Con ella No se preocupen Yo sé que hay uno Que se espante Me encanta tu contenido Te quiero, hermano ¿Qué prefieres? ¿Que cae primero Quick o Júger? No, es que Quick siempre cae El Quick cuando juegas en solo Siempre te lo da primero ¡AGMS! Gracias por esas Donaciones Hermano Brody Papu Te quiero mucho Gracias por ese Super, super Chat, bro Gracias, loco Vamos a ver que lo lea el Botargo Si no, ahorita lo leo yo ¿Ok? Sin problema No, 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 no No, 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 no ¡Ay! Si me paso esta ronda Con la DSR Sería un Kruk Aunque bueno Vamos a usar las Claymore también, ¿no? Vamos a darle Sin miedo Él hable de puntos Para mí Gracias ¡Cuidado! ¡Recargando! ¡Recargando! Todo el mundo sabe que el siguiente perk que va a caer es Speedcola, ¿verdad? Creo que lo sabemos ya todos, chicos Vamos Ok Siento que en esta rondita ya se va a ir la caja Hola, Trust Héctor, un saludo para ti En pie Time for the count You're playing now Ahí está Te quiero, pa Muchas gracias por tu contenido A ti Gracias a ti Provechito para cuando No sé si estás ahorita cenando Lo que sea, hermano Te quiero mucho Qué grande eres, ¿eh? De verdad Agradezco mucho tu apoyo Vamos No sé por qué puse pausa para ir al baño Eso a veces yo también creo que lo hago Pauso algún directo Si voy para el baño o algo No eres el único ¿Qué cenaste, Gaming? Bueno, la verdad Me sapeé una hamburguesita de Burger King Aro de cebolla Y papas Bueno, y un pedacito de pie ¿Qué opinan? Se comió bien, digamos Comimos bien Quiero la Raygon Raygon, 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 Raygon 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 Python Está bien Podría haber sido peor Afuera Bye, bye Y se lavó los dientes Más o menos ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Gabito ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás? ¿Qué me piensas ver la nueva película de Godzilla? No sé No me emociona mucho, eh Pero bueno Capaz que sí Capaz que sí la vemos Bueno, no sé si Ya pensamos en agarrado o el tabloco Es que me está costando Ay, Dios Dos tiros para matar Más o menos Sí Sí, señor Vamos al poder del amor El poder de las Claymores El poder De tu amor Cuidado, cuidado Pero pega el tiro, Gaming Pégalo con un demonio ¿Por qué Nugetón es tan peludo? Por Dios Josué, gracias por la Por la rosita Una rosa Una rosa Una rosa Uy, uy, uy No, no, no Ay, 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 ay Corre, bobo No quiere correr Bueno Eso estuvo Épica Poker es mejor Te ríes y pierdes ¿Cuándo he dicho yo que yo soy mejor que Poker? ¿Cuándo? O sea, pregunto Pregunta seria Es decir, Poker es un pedazo de crack No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Chicos, no, no, no Esa no vale, ok No, no, esa no vale No No No, no, no Esa no vale, bro No, no No es justo Ya se viene la primera caída Ya se viene Ramiro Ordóñez Amigos, terminando Pasen a la morada Haremos un bonito giveaway, chicos El papu de papu Ramiro Que acaba de lanzar una bomba Va a sortear algo en el directo de la morada ¿Van a estar o no? Se van a pasar al directo de la morada Patrocinado por Ramiro Él lo dijo Yo no le comenté ni nada, eh No No Fucking pushy man Perdón, chicos Fucking pushy man Te quiero, Ramiro Gracias por esa bomba, eh Ya se viene el fail Adiós Llegó la gaming Llegó la gaming Más bien Te habías tardado, Gaming Channel De pacotilla Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, ay, ay Es que está bien difícil, loco Ah, bueno Si no voy a correr Uh-oh Corre, corre Here comes the money Muchísimas gracias, querido Ramiro Espérate Amigos, terminando pasen a la morada Haremos un bonito giveaway Un bonito giveaway Ceci, bienvenida Y sagra Se fue las 105 rosas Gente, voy a perder, eh Voy a perder O sea, confirmadísimo He perdido Lo admito Soy manquito Lo admito Soy muy malo Muy, muy malo Ay, Dios Ay, Dios Mío Ay, Dios Mío Dios Mío Dios Mío Dios Mío Ay Por favor Ok, lo que necesito Es hacer crawlers Ouch Ay Ahí casi pierdo Porque me hice daño Con mi propio RPG Como un buen babieco Qué buena Qué buena Chicos, creo que Una caída Estaba dentro del presupuesto ¿No? Se firma El rompecu... Alá, qué nombre Dios, eh Oh, por Dios Vaya nombrecito Que se cargan No cayó todavía El otro perk ¿Verdad? Creo que no Vaya nombrecito Que se cargan Dios Magma God O Acid God Hasta tres Por ser tú Por favor No Eh Bueno, chicos La neta Voy a comprar Double Tap Es que la tipo 25 Es malarda, ¿no? Cuidado Cuidado Por acá Sí, vamos por Double Tap Vámonos 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 Oh, Pacapunch No, no, no O sea, Double Tap O Pacapuncheo 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 Sí, 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 sí Créanme LookyDev Muchas gracias, bro Pacapuncheo Ni modo, eh No, no, no Ya Pacapuncheo Ni modo Ya hice la gaming seguramente En la vida hay que jugársela Grande Gaming Ya almorzó Sí, Papu LookyDev Dice Gracias por tu contenido Sigue viva la comunidad de zombies Un abrazo grande de Argentina Te quiero, hermano Saludos hasta la Argentina Argentina, pa Te quiero mucho, eh Gracias por bancar Tranquilo que Juger va a caer aquí O sea, por descarte Tiene que estar en esta zona Por descarte Mira, cambié el camuflaje De Pacapuncheo Qué bonito Qué bonito es el logo Bueno, está medio mezclado con el otro Pero Se ve fachero, creo Hola, Carlos Sí te recuerdo Oliver Bienvenido Ay, Dios mío Llegó la Gaming Channel Dile que bailando te conocí Cuéntale Cuéntale Que beso mejor que él Cuéntale ¿Qué hace el teléfono sonando? Me distrajo, loco Me dio miedito Cuéntale Cuéntale que te cono... Ay, Dios Ay, Dios No, por favor No, por favor No, por favor Yo solo pido calma A ver, tiene que salir algo Por descarte Tiene que salir algo Clarines Me ha amagado Asuka Da igual Ay, ay, ay Kabum Ok Espera, espera, espera A ver Pero es que no sé Si me conviene el Kabum Y si pasó de ronda No, no, no Kabum no Kabum no, Kabum no Nel Dios El doble manotazo Ter Ya se buggeó las texturas Texturas buggeadas Muy de Black Ops 2 esto ¿De dónde es gaming? De Venezuela Pero vivo en México ¡Calvo! Carlos, vas a filiar en la 29 Hazme caso Te odio, Calvo Te odio Eres el peor Te odio Te odio Te odio con todo mi cocoro Vamos Ok, la fal Oye, ¿y el perk? ¿Qué pasó con el perk? Creo que se lo olvidó Ahí viene ¿Qué tal, Doom? Bienvenido, pa Por favor Chicos, manden sus buenas vibras Para que sea Yuger ¿Por qué no te gustaría cambiar de ronda? Porque tengo que tirar de caja Y entonces no quiero tirar de caja En plena ronda ¡Es Yuger! No mames Tendría que llegar hasta ronda 16 Y yo era No, me maté con la que no era ahí Perdón Ah, no, bueno No, bueno Me cargó el payaso, ¿ok? No, loco Es terrible esto De verdad Es terrible 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 Qué vergüenza, loco Nah, güara Pero es que de verdad Hay que Dios, 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 Dios Dios Mátame ya, güey Mátame ya Acaba conmigo ¿Quieres? Destrúyeme Ya no me Destruyas Con tus Mitomanías No Juanjo Gracias, pa Juanjo No sé cómo se pronuncia tu nombre Te quiero, hermano Qué amable eres Ya no me Destruyas Solo a mí se me ocurre Intentar hacer esta locura De verdad, eh Solo a mí se me ocurre, pa Aunque también está bien complicado Tiene mucho por qué vivir A ver, me queda todavía un quick Vamos Pero si ya caigo Reiniciamos de una vez, ¿ok? Es lo más Sensato Diría yo Ay No Dios Ya no me Destruyas Ay, se va a ir la caja ¿Cuánto quieren apostar que se pira? No te atrevas No te atrevas, por favor, eh Por favor, te lo pido Solo quiero respeto Y ya, respeto Uh, hay metar Bueno Es hasta la 16, muchachos, ¿no? Ronda 16 Vuela, pega Y esquiva Vamos 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 A ganar Vamos Vamos A ganar Ahí está Ay Espera 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 No, no, no No, no, no No me hagan esto, por favor Ahí está Ahí está Ahora Este es mi momento Llegó el momento El momento En que vamos a ganar Recargando Uy Date la vuelta Como cuando vienen Demasiados zombies Y el insta kill No es suficiente Vamos, chicos Hay que activar El modo tryhard Vamos Ya no me Vuela, pega Y esquiva Ya se acabó Se acabó Se acabó Henry Se acabó la fiesta ¿Quieres? Imposible Que pase Ronda Ya Creo que ya Excelente Excelente Excelente, excelente Gaming ha jugado Left 4 Dead Sí, sí, sí Este año En el canal Del Gaming Place Que lo dejé Totalmente Abandonado Perdón Tengo que retomarlo Jugué bastante Left 4 Dead RPD Bueno Voy por el Double Tap Chicos Te deseo suerte Gracias Querido Adrian Gaming Eres Ryan Gosling Ojalá, güey ¿Para cuándo el mismo reto Pero en Infinite Warfare? Lo que es que Infinite Warfare Yo en la neta Siempre lo he dicho Ese juego no está Pa' darle caso Albro No es divertido Lo único bueno Que tiene Infinite Son los easter eggs Del resto El juego De supervivencia Nada más El único mapa Donde hice rondas altas Fue en Fiestón en los bosques Que tengo una 64 Por ahí Del resto Nah No provoca, güey Dígame el mapa final De la bestia del Maya Es el mapa más aburrido Pues subí a ronda Cómprame una rifa No Saludos, Uriel Un saludo grande para ti Vamos a darle Tu juego favorito Antes de DSP No entiendo Consejos para dormir Puedes salir a tomar sol Eso ayuda a generar Melatonina Si no, puedes tomar Pastillas de melatonina ¿Para cuándo esto En Black of 3? Esto no estaría tan difícil En Black of 3 Aquí es más peludo Por el gameplay Aparte en Black of 3 Luego puedes sacar Los caramelitos ¿No? Te pones en modo ahí Modo mantequilla Con los chicles Yo me hice una ronda Así en el mapa Del cangrejo gigante ¿Qué dices, Herbie? ¿Cuál es ese? ¿Cuál cangrejo gigante Pesado? Chicos, ronda 15 Cuidado Ronda 15 sin sugar Si llego a la 16 Podríamos comprar sugar ¿Viste? Pero no sé Dónde va a caer, che Ah, ya perdí Ya perdí Ya perdí Ya perdí 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 Ya no me destru... Ay, Dios Es que el inicio de la ronda Es lo difícil Porque ves que los zombies Están saliendo de todos lados Entonces se pone demasiado Frenético aquí Mira, mira esto No manches Imposible ¿Cómo hacía sin la Claymore ahí? No se puede A ver Isaac López No, no Isaac ¿Qué dices? Sinvergüenza Habla bien Isaac Ay ¿Qué dices, Isaac? Te vas a ir Para el hetero oscuro Derechito Al hetero oscuro Habrá morada Clarines Hueso con Ramiro Hueso con Ramiro Con el papu de papus Papu, papu Qué buena Lo vieron, ¿no? Y bórralo Me vale madres Ay, ay Espera, espera, espera Hijo mío Recarga el arma Por favor, eh Es para hoy Creo que no se sabe La de recarga Este papu Va a haber giveaway Sí Patrocinado por el Señor Ramiro Sale de su noble corazón Hammer Bueno Todo depende De si toca sugar, ¿no? Sugar sí, sugar no No, tiene que caer sugar, men O sea, tiene que caer sugar seguro Ahí viene Ahí viene Por favor Rápido, rápido Vaya, cálmate, gaming Cálmate, güey ¿Qué te pasa, güey? Este vato ¿Cuántos años tienes, gaming? Dale Puffis 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 Te mato Nah, güey Qué increíble Qué increíble Vamos Ok, ahora no puedo meter la pata Sí, ya casi termino Hermoso No, no, no No, 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 no No, 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 no Pobre joystick Ok, chicos Lo logramos Eso sí, ya no me quedan quicks Último quicks ahorita Pero ronda 16 Hemos avanzado bastante Claro que sí Uy, qué buena Y solo 30 añitos Cállate ¿Por qué me están sacando la edad ahora, pues? ¿Qué les pasa? Epa, pero a ver Yo puedo tirar de caja Para buscar los monos, ¿no? Lo que importa es que no cambie el arma Pero puedo tirar de caja Buscando los monkey bombs ¿Sí o no? Eso es parte de las reglas, güey Ya no me destruo Sí puedo, ¿no? Claro, claro Claro que sí Ramiro lo dijo Claro Si aplica gaming Claro Parte D Parece razonable Órale Bueno Vamos a tirar de cajita A ver qué le sacamos ¿Cómo que maybe? Sí, te damos permiso Bueno, igual me voy a gastar toda la plata seguro ahorita en la caja Bueno, en la caja no, perdón En el pack a punch Depende de lo que me dé A ver Te mato No, sí, tengo que mejorar esta Esta escopeta tiene muy poca munición No entiendo cuál es el reto ¿Cómo que no entiendes, hermano? ¿Cómo que no? En cada ronda tengo que cambiar de arma No es muy difícil tampoco Se viene ¿Cómo hubiera terminado tu final de la historia de...? No, es que el final de la historia del Ether Yo no lo hubiera terminado, digamos, en... Tactor Totem Hubiera hecho otro mapa diferente Pero es lo que pasó, ¿no? Que se supone que cancelaron algunos mapas que estaban en desarrollo Entonces, si ustedes ven lo que pasa entre Alfomega y Tactor Totem Me parece rarísimo, ¿no? Porque se nota que ahí falta un mapa que explique qué hacen los... Los Victis cuando despiertan, ¿no? Los personajes de Transit Pero bueno, parte de ese problemilla, ¿no? ¿Cómo hubiera sido ese mapa? Yo no creo que fuera Transit, ¿verdad? No, creo Si hubiera sido ese el caso Black Ops 4 10 de 10 goti, ¿eh? ¿Zombie murió en Black Ops 1? Sí, seguro, pachico Alex, gracias por las rositas Ni había nacido la mitad de mi chat cuando salió Black Ops 1 ¿Qué hablan? ¿Qué hablan, por favor? Salió Black Ops 1 y el chat no tenía ni dos años Desde España siempre estás en un directo cuando voy a dormir Bienvenido, Dani ¿Cómo estás? Te quiero mucho, hermano Bueno, vamos a jugárnosla en la ronda Diecisiete Diecisiete ¿Saben qué me preocupa, gente? No han salido los balísticos ¿Qué procede, güey? ¿Qué procede? Ah, pero Aguanta, en este mapa está el cuchillo Bowie, ¿no? Sí Claro Claro Podemos hacer la mezcla de balísticos con el cuchillo Bowie Simón Y esa puede estar chida porque ahí los balísticos matan que hasta la veinte algo Bueno, veinte y algo creo que no Me fui Me fui, me fui, me fui Me volví loco No va a pasar ronda, ¿verdad? No 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 hay manera Voy a tirar de caja de una vez AGMS Gracias por otra donación, hermanito Brody Ahí está La Chicón es la siguiente que nos va a tocar, ¿eh? La Chicón Gracias, buena suerte, Kevin Me despido Saludos Saluditos, hermano Te quiero un montón, ¿eh? Gracias por apoyar Gracias por estar aquí bancando Y que te vaya súper, súper bien Ya dejaron su like Por cierto, ¿eh? Les pregunto Buena suerte, Gaming Buena suerte, hermano ¿Por qué ponen las Claymore cerca de la pared? Para que no peten, güey Para guardarla ¿No ves que ahorita en esta ronda Tengo cuatro Claymore ahí guardadas Más las dos de ahorita? Buf Sobrado, pues Matemáticas Revienten el botón de likes ¡Reviéntenlo! ¡Que lo revienten! Oye, me preocupa No tener mono Pero me preocupa Gach ¡Yankarlito! Bienvenido Sinvergüenza ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Tonotto? Más vale tarde que nunca No, gracias, hermano Gracias por venir Te queremos Isaac López También acaba de donar Gracias, querido Isaac Te quiero, Isaac ¿Qué dice? Cinco dolaritos Porque siempre que voy a comer Pongo un vidito tuyo Y me la paso bien siempre ¡Ay, lo veo! ¡Ala, Isaac! Qué bonito mensaje, hermano No sabes cuánto te quiero Muchísimas gracias No puedo creer que te la pases bien Con los videos, la verdad Y siempre Buen provecho para ti, hermano Te quiero Bonito mensaje de Isaac De donde eres, papo Isaac Gracias, eh Muy amable, señorito ¡Luis Salinas! Querido Luis Gracias por 11 meses Hola, guapo Tacos o Arepa Oye, la verdad No soy fan Muy fan de ninguna De las dos, eh La neta No te vas a mentir, pa' Manda un saludo a mi hermano Le dicen Makoto ¿Cómo? ¿Quién dijo? Aguanta, esa donación no la vi Esperen ¡Alexis Emir! Saludos para Makoto 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 Shishio Saludos para Makoto, pa' Tienes minutos, corazón rojo Llegó tarde Pero más vale Yarde que nunca Corazón rojo Yarde, ¿no? Yarde Ay Dios Ay Dios Se venía la gaming ya, eh Oh my God No revivir You're bleeding out 5 dolaritos Porque siempre que voy a comer Pongo un videito tuyo Y me la paso bien Siempre hay la view menor que 3 Qué grande Qué grande eres Eres la cabra, pa' La cabra El goat A ver Y Tú no eres el último En serio De verdad Bueno Ala Bueno ya Quería aprovechar este insta kill Pero ya veo que no No se va a poder Uh, qué buena colateral Con la balita Me acaban de salir varices En las piernas ¿Y eso por qué sale? ¿Por qué salen varices? Capaz que yo tengo, eh Daniel, gracias por la rosita Hermano, te quiero Mmm Gaming para cuando Un 2.0 Nunca Isaac López Otros 5 dolaritos Para que te ceren unos taquitos Qué grande Isaac Qué grande hermano Por estar parado mucho tiempo Ah, y por estar sentado también ¿No? Me imagino Gabito Si es por estar sentado Yo estaré Pero lleno de esa vaina Ey, 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 ey ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué me pegó la Raygon? Debe ser que le disparé la piedra ¿No? Bueno chicos Si todo sale bien Vamos a llegar a ronda 20 Relativamente Calmado No, procede a morir Ay Dios Procede a hacer la gaming Ey, ey, ey Recarga Que recargues Uy, 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 uy Liquidación Liquidación Toca ser liquidación Estaría bueno Cabum Nick Jr. Solo para mí Se viene Se viene, se viene Ya sabemos que la Mark II No puede tocar aquí Te mato Te mato No, 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 no No chicos Acuérdense de la regla Que dijimos Que no se pueden repetir O algo así Recuerden Ey, Dogmaster Gracias por la pomba argentina Hermano Te quiero Buenas Gaming Quiero agradecerte Por los directos Sinceramente Alegras Y sos una buena compañía En los directos Más ahora que hace poco Me dejó mi novia Y realmente estoy muy triste Demasiado No, tranquilo Dogmaster Te quiero mucho Te quiero mucho hermano Gracias por el apoyo Ánimo Vas a salir de esa No te preocupes No te preocupes A veces uno termina relaciones Pero Es encontrar a la persona adecuada ¿No? Ella solamente fue una piedra En tu camino Gente hay que me arra la bazooka Porque si no es posible Otros 5 dolaritos Para que te cenes unos taquitos Que grande Unos taquitos Gracias querido Ay, ay, ay Cuidado con la luz Cuidado con la luz Cuidado con la luz Te quiero Dogmaster Te quiero hermanito ¿Cómo estás jugando Nuke Town? Eh, o sea Conecté el control Y ya le di jugar ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Te dejé impactado Admítelo Oye, vamos a guardar Claymores Feliz Hueves Santo Sí, Feliz Hueves Santo Sí, Feliz Hueves Santo No lo sé, perdón Tienes mucho tiempo sin ver Un directo tuyo Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta al canal A tu casa hermano De donde nunca tenías que haberte ido Nunca ¿Cómo se llama el mod Que cambia las texturas De las máquinas de Perks? Eh, ese es un mod de Ay, empezó el perro Es un mod de Cold War De Cold War Hola, Shenji Chicos Última vez que el perro va a ladrar en directo Ala Qué tristeza, ¿no? Qué pena Van a extrañar Sí lo van a extrañar, ¿no? Admítanlo Mira, más Claymores Lo van a extrañar F, güey F por el doguito Chí Tiempo sin ver al Mr. Gaming Un gusto, Juan Sandy Deja tu like Déjalo Vamos, muchachos Ronda 20 A pura bazooka Claro que se puede Honores al perro Dice Oye, ¿y Más o menos ¿Para cuándo buscamos entonces los monos? ¡Luis Salinas! ¿Qué onda, pa? Fuera de Carlos Guti ¿Qué historia de zombies te gusta más? The Walking Dead The Walking Dead Lo admito Me declaro culpable Claro que sí, pa Muy fan de The Walking Dead Ese soy yo Fan número uno de The Walking Dead Oh no Oh no Y ojo, he sido fan Pese a los capítulos horripilantes de la temporada 7 He aguantado eso Los capítulos infumables Ándale, Jürgen también Pese a los huecos argumentales de la serie Ahí seguimos siendo seguidores Ouch Ouch Mira todos los arrastrados que dejé ahí Ay Dios No, no, no No, no, no Tengo miedo ¿Qué onda, pa? Fuera de Carlos Guti ¿Qué historia de zombies te gusta más? No me mates También cuentan series y películas Y Juan Luis Adopta el perro para no... Adopta el perrito Lo vamos a extrañar, gente Me lo voy a llevar para allá Para que le ladre a todo el mundo Sí, señor Sí, señor Me parece una buena idea Quita Gente Ya va que La ronda está Al lado Va su caso en la cara y nada Qué loco, ¿no? Y el loco chon Toma Adopta al perro para no extrañarlo Para no extrañarlo ¿Cómo lo dice? Bueno, muchachos Ya estuvo Y los vamos Perfecto Me quedaron ya los últimos Bueno, gente Ojalá que me den los monitos Por favor Aunque ahorita ya la caja se va Seguro Adiós, caja Llame a mí mejor ¿Qué dices? Dani, gracias por el GG No, no, no No se valen armas repetidas Güey, qué pedo Qué pedo, güey No, no, chicos Esto no es justo, ¿ok? Esto no es justo Injusticia Terrible, pa Terrible SMR En ronda 20 Quiero llorar ¿Cómo que me lo dijiste? Hola, Edua Y ming, has estado batallando demasiado Con la boss fight de Alpha Omega Ah, tú has estado batallando Hermano, pues yo te recomiendo Que utilices la La rengón eléctrica La que tiene munición infinita Con esa Es más o menos amigable Más o menos Te la recomiendo bastante Yo siento que En esta ronda Me puede dar un ¿Cómo se llama? Un insta kill Y con eso Ey, ya va Pero esperen Vamos a hacer algo Voy a comprar las granadas Semtex Ah, bueno Este pesado ahí en la puerta Que te pires Que te pires Vamos por las Semtex Porque con el insta kill Entonces podemos hacer Una combinación bastante Destructora Bastante chida, chida Si, el Bowie me puede servir Para cuando me den los balísticos Ouch Eso dolió Ya está Qué miedo Oye, voy a tirar de una vez de caja Para saber cuál me va a tocar En la siguiente De una vez De una vez ¡Ujo! ¡Bien! Él es SAT En la siguiente ronda No está mal No está nada mal Vamos, vamos, vamos Tiene que ser la primera arma Que te da Eso estoy haciendo Estoy haciendo, tío Si no, no usaría la SMR Si no, agarro cualquier otra Bueno Aquí hay que dar vuelta No, no Es que esto no va a aniquilar Tengo que dar vueltica Y voy matando poco a poco No ¡Ay, Dios! A ver, María No, no, no ¡A la madre! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos! 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 ¡Mira lo que le cuesta matar! ¡Dios mío! ¡Oh, por Dios! ¡Ey! ¿Qué salió? Te mato No, no, no No me late No me late eso No quiero Tininini Munición máxima Pone Claymore No, no las quería guardar Aproveché de gastarlas ahí Aquí igual voy a matar más rápido Así, ¿no? Perdemos menos tiempo Quiero hacer esto en un tiempo record No, pero puedo jugar con Ramiro Porque no sé cuál es el horario de él Tampoco para que se le haga tan tarde Me parece que esté ocupado mañana Se peta el juego épicamente Sí, épicamente, ¿no? Épicamente, dices Dale, dale Pasa de ronda Acaba con esto ya Oye, aguanta Voy a usar esta liquidación Para buscar mono Mono No, ya va, ya va No, 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 no No te la juegues tirando de caja, por favor Ouch Eso dolió Eso me dolió un poquito Mono Mono Ouch ¿Qué salió allá? Mira la Raygon Hubiera estado chido esa Raygon, ¿ah? ¿Qué va a jugar con Ramiro? Origins Uy, Ramiro me había dicho que Gaming no tengo chique, les voy a comprar No, le dije que no comprara, güey Que no vaya a gastar comprando liquids Una estafa esa vaina Va a quedar pobre después por culpa de eso ¿En qué consola juego? En PC PC, hermano PC es vida Ya Ok Mira, este Kaboom me lo voy a aguantar lo más que pueda, eh Déjalo en millonario No, no, porque es que él puede comprar un montón de liquids Y no le va a tocar nada Le va a tocar puro carpintero Yo sí compré Nooo Soy Toms ¿Por qué compraste liquids? Mira la cara que puso ¿Por qué compraste liquids? ¿Cómo vas a hacer esa locura, Henry? Kaboom Kaboom Vamos, gente Oye, la SMR No, no En realidad no fue God Lo que pasa es que usé bastantes Claymore, ¿no? Eso me ayudó bastante Lo bueno Es que en esta ronda Casi que tengo garantizado el insta kill Que no me salió en la pasada 100% seguro Oye, si quede bien lleno, eh Me zampé como 10 aros de cebolla, pa Pero estaban bien ricos No, no, no Estaban bien chidos No Ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Bien, mejorala, ¿no? Es que no quiero gastar tanto el dinero Ahí está, ¿ve? El insta kill Se veía venir Increíble Increíble Por eso no había que mejorarla, pa Paz instantánea Entonces Ahora lo que vamos a aprovechar Es de pasar esta ronda Lo más rápido que se pueda ¿Les parece bien? El table de puntos Pero trata de no matarte con la Semtex Eso creo que es lo más importante Vamos ¿Ya? Increíble, gente Hemos dejado al último Último zombie Y ahora sí se va a la caja Admítelo que te vas ya Admítelo Admítelo Ah, no, falta otro Oye, perrito No manches No me hagas esto No me destruyas de esa manera No, 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 no Esa donación Te quiero, querido Héctor Te quiero mucho Ronda 22 Ronda 22 ya No, es que las Semtex las uso cuando hay esta kill Porque no son como las granadas normales que rebotan Se quedan en un lugar Entonces es mejor para matar así Esa es la razón, pa Tampoco es que... Es una cosa loca, ¿no? Que me invento A ver, espera Voy a tirar una más Una más, una más Ya pagaron mi rey Hola Pandamus Bueno, al menos ya la quemamos de acá Carlito, gracias por ese corazón Corazoncito Bien Bueno Gente, llegamos ya a la 23 Oye, güey, no recuerdo si para hacer el easter egg de Blood Se necesita estar conectado a internet Sí, son visero, para cualquier easter egg Tienen que estar online, man De Black Ops 4 y de Cold War Eres gay, soy hetero Edwin, soy hetero Porque la pregunta, corazón Las granadas Semtex están muy buenas ¿Por qué pones la mina ahí? Porque tú lo que quieres hacer es guardarlas, Claymore Entonces las puedes poner donde te dé la gana que no exploten Y este sitio, pues aquí no explotan No tiene que ser necesariamente ahí Pero encontrar un sitio donde no vayan a petar Si las pones, por ejemplo Acá van a petar contra la piedra Si las pones aquí, creo que petan también Porque pasa el zombie por al lado Es eso, nada más No tiene ningún tipo de ciencia, ¿no? Pandamus, para que se compren algo Ay, qué bonito Para que se compren algo Dice, qué grande Pandamus Te quiero mucho Qué amable Gente, me voy a quedar sin balas Horrible escopeta, Dios Pero por qué ¿Por qué las escopetas eran tan malas en zombie? The Black Ops 2 ¿Cuál era el miedo de hacer que una escopeta fuera OP? No entiendo, eh Ay Dios, ay Dios Vamos, 19 balas y un sueño Mario Mercado Te quiero Mario Te quiero querido Mario Ah, no salió nada en esta ronda Qué mantequilla, ¿no? Qué mantequilla Ni un potenciador para mí Gente, y se me quedó sin munición Para que se compren algo, papu Un beso, cara Lanzando un beso Mario dice Gimmy, llegué a la ronda 40 en Pueblo Mi primera vez Estoy muy feliz Podesta, te quiero Eres un gran youtuber Tú eres un grande, hermano Te quiero felicidades Eh, qué buena Bien hecho Bien hecho, hermano Te merecías esa victoria Bueno, eh... A llorar A llorar ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Soy yo, se escuchó al vecino No No, creo, Adonis Estás demente Uy, Maxamos a Alvadorena Huevona de leche Qué leche Increíble, loco Vaya leche, pa Bueno ¿Les parece si vamos avanzando a la caja? Vámonos para allá Lo hemos logrado Brutal Yo siento Y hay que decirlo, gente Siento que va a tocar El balístico Me duele Pero creo que se viene Aunque Una Mark II Te la afirmaría donde sea Se viene Se vienen los balísticos Es más, ni lo voy a ver, eh Ni lo quiero ver ¡Uuuh! ¡Ojo! ¡Bueno! ¡Chido! Voy a tirar a ver Los monos ¿Monos? ¡Auch! Hemos perdido una Raygun ¡Qué tragedia! Listo RPD Para llegar a la ronda 25 ¿Crees que llegas a la 40? No, Adrián Le puse ronda 30 Porque la verdad Una 40 Cambiando de arma Cada rato Yo creo que ya Así es muy loco, eh Oye ¿Solo has directo en TikTok? No, hermano También estoy en YouTube Estamos en las dos plataformas A la vez Plataformas hermanas Sí, señor Espérame Espérame tantito Vamos a reponer aquí las Claymores Eso es Súper A la 25 para escuchar Rick Tuffen Ándale Y ahí lo dejo, ¿no? Según tú ¡Shh! ¡Zombie! ¡Zombie! ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¿Estimas una 100 en directo con la misma estrategia? Ah, sí, ¿no? O sea, toda la vida Ni siquiera sé si no que estamos Se puede llegar a las 100 Creo que no Porque peta el mapa Vamos 24 Mañana es pa'l Mañana es pa'l norte Vas a ir ¿Cómo, Luis? ¿Cómo? ¿De qué hablas? No entiendo, hermano Hola, John Jelly Yo también te quiero, Alberto Escobar ¿Qué efecto tienen las granadas especiales de Moon de Black Ops 3 Zombie? 80.000 millones de efectos O sea, puede hacer que aparezca un arma que dispara Puede explotar y matar a los zombies Puede aparecer el efecto de las granadas Gersh Te puede teletransportar Puede llegar a parar una excavadora O sea Esas granadas Tienen un montón de efectos Las Quantum Sí, porque en realidad Las PEM son las de Black Ops 2 Las de Moon son las Quantum Oh, Dios ¡Oh, por Dios! Oye, ¿no sintieron que en la ronda pasada El juego no dio nada? Como que me debía, ¿no? ¿No? Un festival ¿A poco, City Link? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! Si me hubieran pegado ahí Me dejaban en rojo rojito, ¿eh? Chicos, gracias por las rositas, pa Di munición máxima Espera que salga, ¿no? Y lo decimos Te mato Wow Wow, 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 wow ¡No! Double points no, P! ¡Ay! Ese no me late ¡Vamos! ¡Maja instantánea! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Jeje! Entonces, mira Tiramos Semtex por allá Otra por allá ¡Uh! Liquidación Bueno Con esta liquidación Conseguimos el arma Para la siguiente ronda Muy amigable ¿No? Muy fácil ¡Monos! ¡Monos! ¡Sí! Tenemos monitos Tardaron, ¿ah? Tardaron bastante En salirlo sinvergüenza Y mira Mira, mira, mira El arma que me toca ¡Uf! ¡Uf! La Hammer Para llegar a la 26 ¿Qué mod tienes para hacer pro? ¡Ay! No, es normal, eh Hola Richard No me llamo Richard Me llamo Carlos Vámonos por acá Aaron, ¿cómo estás? ¡Mario Mercau! ¡Gracias por otra bomba! ¡Ojo! ¡Bombas argentinas! ¡Mario! ¡Hala! ¡Brutal! Tomando un caldito de papa y zapallo Mientras veo el gaming Vamos papu Tú puedes Te quiero hermano Muchas gracias por esa bomba Bomba Por esa tactical nuke hermano Te quiero un montononon Un montononon Que amable papu Que grande Provechito, eh Por cierto Caldo con este calor ¿Qué tiene? Déjalo Afuera los vecinos Tienen ya la fanática Y los sensuales Ok, ya empezaron los que se ponen A poner letras, ¿no? Ya empezaron los frustrados ¡Ey! Espera Recargando el tractor Recargándolo Vamos Yo sé que te llamas Richard Gaming Pero es un secreto No, me llamo Carlos Carlitos Carlangas Charlie Vámonos Gente Hemos llegado a la 25 Modo crack Uy, ahora sí Para correr Complicado, eh Tienen que movernos con las clembrons ¡Radiativo tomando un caldito de papa! Y zapallo Mientras veo al gaming Vamos papu Tú puedes radioactivo Vamos Te quiero Explica qué pasa en la 25 Bueno chicos Básicamente En la ronda 25 Lo que ocurre Son los eventos Del easter egg de Moon Cuando cambias de almas Con Samantha Entonces Nookdown y Moon Están pasando Al mismo tiempo ¿No? ¡Uy! Ahora Esa no es la primera vez Que hemos visto algo así En Call of Duty Zombies No es la primera vez Ya va gente Ya va, ya va, ya va, ya va Vamos a relajarnos aquí ¿Ok? Que estoy muy nervioso ¡Cabum! ¡Qué buena! ¡Cabum! ¡Catapum! ¿Por qué hablas así? ¡Perdón corazón! Oye, esa claim ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo demonios? ¿Cómo demonios caí? ¿No estás leyendo comentarios? Ya sé, man Pinche gaming Nunca lee Léeme, pinche gaming Pinche gaming ¿Por qué no me lees? Agustín Torrego Saludos a Uruguay Hermano Un saludito grande para ti Gracias Gracias por esas donaciones ¡Qué amable! ¡Cuidado con la luz! ¡Qué amable sujeto, pa! Bueno, y no sé por qué tira el mono, la verdad, eh ¡Qué bobo! ¡Bobo! ¡Va para allá, Bobo! ¡Qué papelón! ¡Oh, por Dios! Jugando sin monos 25 rondas Y viene a gastarlos Como un loco de una vez ¿Quién te entiende, gaming? ¿Quién te comprende, pa? Listo Gente Hemos pasado Juan Carlos Martínez Gracias por tu miembro, hermano Bienvenido a la familia Bienvenido Un abrazo grande para ti Un abrazo gigante Hemos pasado otra ronda Brutal ¿Qué ganas de jugar Pokémon? ¿Cuál? ¿Gaming a mi papá? No Bueno A ver, no quiero ver De espaldas Quiero que sea una sorpresa Ay, Dios A ver ¡Ay! Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va Gente Seguramente me voy a quedar sin munición Con esta escopeta ¿Qué procede ahí? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Mauricio Vargas ¿Para cuándo el video con el lore de zombie? Bueno, subí muchos cortos Contando algunas historias de zombies Y subí la historia de Shadows of Evil Como video en este canal Mauricio, lo puedes ver, ¿no? Algo es algo Se mejora y se sigue Uy Chicos ¿Qué hago? Uso el arma anterior, ¿no? Por si acaso Claro Es que Cuando te toca una de estas Que tienen tan poquitas balas No puede hacer mucho Raúl, gracias por los ocho balones Qué amable Bouncing Bettys Sí, pero es que Mira cuántas tenemos nada más Ya las Bouncing Bettys Las Claymore no matan tanto Bueno, veremos Uy, qué bonito está el camuflaje de Paka Punch Lo que pasa es que se Se empalma el de oro Pero está muy bonito Y no O sea, la escopeta hace daño No es tan mala todavía Pero el problema es las balas No te sale rentable Oye, cuidado, ¿eh? Que capaz que sí te sale rentable Mira Uy Actualizaron la escopeta Increíble Ahora es la mejor del mundo ¿Quién la actualizó? Oh, por Dios Ese oro ya huele No lo puedo quitar No sé cómo No sé quitar el oro Algo para mí Algo para mí Mira, te vas a comer esta Claymore Y te vas a comer esta otra Pasa para acá Se viene Max Ammo Admítanlo Ustedes también lo sintieron, ¿verdad? Se viene Max Ammo Ay, no, 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 no No, 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 no No, mentira No, 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 no Ok Funcionó al menos ¿Qué? No me dio nada Oye, pero ya va Porque no soltó nada, pues Uy La gran estafa Eso Eso es raro Que en Black of the Ghost Ocurre demasiado eso Que De repente No, pues no suelta nada Y al final Me va a dar todos los potenciadores Los últimos zombies Qué extraño, ¿no? Todo muy bizarro Uy Porque sos un bot Ouch Ouch Tus palabras Me duelen Me quiebran Me rompen Ahí estaba, ¿eh? Mira ¡Perfecto! Claro que sí Ahora Chécate ¿Cuántos quedan? No ¡Munición máxima! ¡Munición máxima! Jejeje Jejeje Ok Siguiente Gente, vamos Ya a la 27, pa Y eso que me fundí Todos los quicks de una vez Y ahí me llegó mi papá Y me abandonó ¡Oh, qué feo! ¡Qué feo, bro! ¡Qué feo mensaje! ¡Por Dios! Nunca abandonaría un hijo O hija Lo que sea Ahora es tutorial de Dreyzen ¿Puede ser? Puede ser que sí Puede ser que no Ya veremos Ya veremos Hermani ¡No! ¡Auch! Oye, ¿saben cuál no ha tocado Y me preocupa? La máquina de guerra Loco ¡Ay, ay, ay! Pesadilla me da ¡Uf! Ya está en el Sí, hasta el último Ya me dieron los potenciadores ¿Ah? ¿Podés jugar multijugador? Eh... No, es que no me gusta ya Es que podré jugarlo Pues sí Pero no... No me emociona, loco ¿Qué querés que te diga? ¿Por acá? Máquina de guerra God Mark 2 ZZ Así también podías Dar la Mark 2, eh A este ritmo Parece que no la vamos a ver hoy ¿Dónde está el croale? ¿Por acá? Ajá Ok, vamos Los balísticos Bueno, los balísticos También sería aterradora, eh ¿Me sale contenido sensible? Sí, enfoco una mafia Aquí en TikTok Pero no pasa nada No pasa nada Tú puedes apoyar a Antonio ¿Sabes cómo? Dejando tu like Dejando tu rico like Sí señor ¿Y qué ha pasado? Pues hemos sufrido Juan Pablito ¿Cómo la ves? Hemos sufrido Pero ¿Cómo va a ser Que la escopeta Esa ha matado mejor que esta? ¡Oh, por Dios! ¡No! Y le cuesta No, no, no No, no me digas que no Me mataron ¡Uy! Pa' afuera Pa' afuera Ok, si disparas a la cabeza Si te va a matar chido Quita, quita Ah, esta Pa' adentro Vamos Está hecho Ouch Cualquier cosa tiramos los monos, eh No me interesa nada No, chicos Manden buenas vibras Pa' que en la ronda 28 Me toquen la Mar 2 Y en la ronda 29 La Galil ¿Qué tal? Uy ¿Qué les parece? ¿Lo firman eso o no? Y todos sabemos que en realidad va a ser Máquina de guerra y balísticos Wow, wow, wow Wow, wow, wow Popoi, poi, poi Loco, ayer me enteré que el video ese No era boy, boy Si no es poi, poi Popoi, poi, poi Popoi, poi, poi Vamos, vamos Perdón, baile de TikTok, chicos No les saben a TikTok ustedes, ¿no? A ver Ahí está Popoi, poi, poi Popoi, poi Oye, sí El M27, loco Es verdad Ni me acordaba de esa vaina La mítica M27 También aparece aquí en Nuggetown El Paka Punch Y ya no tengo Claymores ¿Qué procede ahora? Oh, Dios Oh, por Dios Doble liquidación What? What? No 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 Liquidación Se acumulan, se acumulan Bueno, gente Tengo que usar la escopeta, ¿ok? No hay de otra No hay de otra, pa Ni modo A ver Y la siguiente arma Que me va a tocar ¡Ojo! ¿Ronda 28 Con la Five Seven? ¡Vamos! What? Sí Te la firmo Qué random Los comentarios de Larissa No, Larissa Sí está loquilla, eh La verdad que sí Pero bueno Pese a todo Se le quiere Es parte de De la familia Igual Gaming ¿Has intentado hacer el strike De The Risen Drack En ronda 2? No, no, no Nunca me ha llamado la atención Es que es muy tedioso Yo una vez me pasé Con la multiplicación De zombies Y estuve como 50 minutos Con eso Ahí estamos Perfecto Excelente Me revisaron Una cosita Una cosita Nada más Por acá No, no me digas Que no Ya estamos ¿Preparados? ¿Ya sacaste la Mark II? Nelson Nelson Mandela Estamos con lo que se puede aquí Adrián Gracias por la rosita Hola Gaming Hoy es mi cumple ¡Felicidades! Mauri Feliz cumpleaños Loco Espero que tengas Un grandioso día Vendrías a mi boda No creo Pa ¿En dónde es jugar? En PC Juego en PC ¿Le puedes poner Dr.Mondi a tu hijo? No No quiero que le hagan bullying Hola 47 José ¿Por qué cambiaste la skin de la Claymore? Ah, es que vi esta nueva Y me parece interesante ¿Para cuándo la polola? Estoy buscando polola Estoy buscando polola Topo Kun Gracias por la rosita Buscando polola Esa palabra de polola Está bien chistosa Me encanta Ya va polola Que se me queda pegado Al chat de TikTok Luego Y ya está Ahora sí Bueno Ronda 28 Con la Five Seven Sí señor Ese es Gumball Correcto Saludos hasta Colombia Sebas Yo ni siquiera sabía Quién era Gumball Pero de tanto que lo dijeron Ustedes Ya supe qué onda Hola Toyota La del Femboy Es la mejor ¿Cómo Mauricio? ¿Cómo sabes que es? En fin En fin No estás transmitiendo En YouTube Y en TikTok Bueno Esta cosa no hace nada ya O sea Si mata Si mata Si mata Espérate Oh 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 Vamos Hubiera estado chido Con las duales ¿No les da un poco de miedo? Si logro pasar esta ronda ¿Cuál me tocará en la 29? Me da terror Imaginalo Oh por Dios Conociendo mi suerte Ya saben que se viene ¿No? Uy Uy Ojo Mario Mercang Gracias por otra Donación Mario Qué amable sujeto Qué grande que eres Ya va gente Vamos compadres Dejen esos likes Para darle energía al gaming Y llegar a la ronda 30 Clarines Háganle caso Háganle caso Vatos Ay no 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 Soy imbe Qué bueno Que no comí pizza hoy Qué bueno Que no comí pizza hoy Si no No cabía por ahí No cabía por ahí Oh por Dios Ya estaba llorando Increíble Ya estaba chillando Pa Wow 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 Gente Por favor Por favor Que esto sea el preámbulo De la victoria Por favor Por favor Por favor Ay Dios Ay Dios Siento que Que la Que el destino Me dio una oportunidad Loco Porque la verdad Eso se vio bastante raro Eh Como que esquive ¿No? Nueva función En Black Ops 2 Esquivar Y te metes De esta manera Gaming Aprovecha la oportunidad Que te dio el destino Por Dios Mira como te Munchale Qué pesado ese Sé que cae de arriba Es un pesado De primera Vamos Me tiene que dar Algún potenciador Epa Vamos a hacer una cosa Ahorita abrimos La puertica De 3000 ¿No? Ojalá que sea Insta kill Insta kill A este ritmo Me voy a quedar Sin municione La municione A ver Comete esa Y morfa testa Te mato Uy 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 Cerquita No Bueno Bueno No pasa nada Tranquilidad Solo les pido Tranquilidad Ya no me Destruyas Suéltate algo La escopeta Nuevamente Me va a terminar Salvando Mira tanto que me quejé Y la voy a tener Que usar siempre No yo no compré El Bowie No lo compré Stupid ass No Bueno A ver Calma Chicos Se viene Se viene Ya quedan poquitos zombies Así que no importa Vamos a hacer una vaina Vamos a comprar El Depende Voy a tirar de caja A ver que sale Si salen los balísticos Compro el Bowie Ok Una vez que uno tiene Los galvanocos Puede comprar el Bowie ¿O no? Siempre he tenido esa duda Ay Dios mio A ver que sale Ok 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 Executioner No está mal Gente vamos Vamos ¿Qué hay aquí? Te mato Te mato ¿Cómo que doble points? Y me soy mujer ¿Quieres ser mi novio? No gracias Ángela Alexis No quiero pa Eres un trapito Descarado Es lo que eres Trapito ratón Ya va Espera Ah bueno No me vas a pasar Está bien Compro el Bowie Me sobran la lanota Wey Vamos Estamos 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 Ouch Tres Bueno No está tan mal Tres acuchilladas De Bowie O ese ya estaba herido Será Si ese ya estaba herido Ouch Toma Toma Espérate Bueno Muchachos Última ronda A puro Executioner Se puede Claro que sí Vamos Un saludo para Gato Soviético Un saludo para todos Revienten el botón de like Activen la campanita Suscríbanse Que es totalmente gratis ¿Cuál es el mapa que más te gustó De Infinite Warfare Zombies? Yo supongo que Lo que pasa es que Para mí la experiencia De Infinite Warfare No es fuerte En cuanto a los mapas en sí Pero yo creo que Spaceland es el más Durante mucho tiempo Me gustó Shaolin Shuffle Pero el easter egg Me aburre Pero es que yo creo que Infinite es más fuerte Por el gameplay Que por los mapas La neta O sea Los mapas no tienen nada Nada épico Gracias a todos Los que están apoyando Gracias No, no, no No las pongas No las pongas mejor No, no, no Ok gente Concentración Todos sabemos Que la Executioner Es buenísima Y me puede servir Para completar esto Mira, mira Mata de un tiro Dios Oh por Dios Gente Vamos Pero yo soy muy malo Y se viene la gaming Ay Dios Calma, calma, calma Calma, calma Epa gente Hoy me di cuenta De otra cosa aterradora Ya ustedes saben Que yo tengo canas Pero hoy me di cuenta Que tengo como 10 canas De cada lado ya Ay Dios Se viene Tanto jugador Ya me liquidó En 2018 Ni una cana Empecé a jugar torres Y valió Qué tragedia Me sacrifico por ustedes Increíble Increíble Uy, 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 uy ¿Qué pasará primero? ¿Quedaré calvo O me llenaré de canas? ¿Qué será primero? Sí, pues yo creo que Me están castigando El destino Con las dos a la vez Si no te preocupes No se verán Por la calva Ouch 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 Eso no Ay, 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 ay Eso no era lo que esperaba Que me dijeran Vamos Insta kill Vamos Vamos Por favor Por favor Chicos, por favor Por favor Solo les pido La oportunidad De demostrarles Que sí se puede Dale Dale Vamos Carnelis 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 Bueno Stings a kill Me hizo El parote Güey El parote Te mato Vamos 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 Gente No me quiero venir arriba Pero creo que lo logré Creo que se pudo Creo que sí Creo que sí Voy a gastar los bonos Ya, no me interesa Señoras y señores Revienten el botón de likes Activen la campanita de notificación Porque hemos completado el reto De que cada ronda Usamos un arma diferente De la caja además No, que yo pueda elegir Lo logramos Increíble Pa Completado Si Si ¿Dónde está el último zombie? Y bórralo Pa Y bórralo Elder un saludo gigante Mira GG No, no, no Brutal eh Gente Estamos en una racha de nivel Impresionante Ahora Miren lo que vamos a hacer ¿Ok? Vámonos pa' la morada Hermanos Gracias a todos los que donaron Los que comentaron Los que hicieron el aguante Vámonos pa' la morada Con el papu de papus Ramiro Porque él dijo Que va a ser un giveaway Va a sortear algo Y vamos a jugar Origins Con el papu de papus Ramiro Una de las personas Que más ha apoyado En la historia del canal Brutal Gente Aquí les dejo mi canal De Twitch Me llamo igual El Gaming Channel Ahí los espero ¿Quién me va a acompañar? Isaac Arteaga Gracias por la renovada De miembro Querido Isaac Me llamo igualito eh Mounir Gracias por la rosita Una rosa Una rosa Espero que les haya gustado El directo De verdad Me la pasé muy bien Completamos un reto Bastante difícil Y ahorita vamos para allá A Twitch ¿Ok? El Gaming Channel Adiós Nos vemos Fuga Ahí los espero Oye ya va Se supone que este es el último directo En esta casa Yo llevo en esta casa Desde 2016 Cuando empecé a hacer directos Con 23 años Y ya me doxie con la edad Terrible Chicos Muchas gracias Por haber apoyado Durante todos estos años Voy a extrañar el perro pesado ese Y espero que ya mañana Pueda estar Transmitiendo Desde el nuevo Depa Es el plan A ver si lo logramos eh Los quiero chicos Adiós Nos vemos Nos vemos ahorita En Twitch Isaac Arteaga Gracias por la bomba Ya va ya va TikTok me despido amigos Los quiero mucho Adiós Que Isaac acaba de lanzar Una bomba eh Que locura Querido Isaac Y esa bomba Pa Muchísimas gracias Por esa bomba Ese super stick Que refachero Te quiero mucho Ey ey Como que 34 años Que pedo No tengo 34 No 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 tengo 34 Bros Creo que no saben contar Algunos del chat eh Me parece que no le saben Gracias de verdad Brutal El apoyo Vamos a esperar Que salga la bomba De Isaac Mientras le paso Ah Le va a pasar el Discord A Ramiro Al Papu De Papus Ramiro Y los espero Recuerden ahorita En la morada Muchachos A ver Como invito A mi Discord Y Mauro Mercado Vamos Vamos Mario Vamos Se pudo completar Hermano A ver Ahí está Bro La Lisa mi amor Uy A poco si la Lisa mi amor Oye y la donación Tic Tac No Tic Tac Chicos la donación No quiere salir eh Tic Tac Tic Tac Esto es incómodo Tomen agua porfa Isaac y la bomba Wey Ahí está Te quiero muchísimo hermano Los veo ahorita en la morada Ok Ahí estaremos en directo En un ratito Con Ramiro Adiós Chao chao Gracias por el apoyo Graciasito para todos Adiós